La zona de amortiguamiento Estamos nosotros avanzando Consiguieron que estamos arriba del 50% Pero también hay que acordarse que recién estamos dos meses y medio Acuérdense que este es un plan de largo plazo Entonces tenemos que hacer una lucha constante y permanente Estamos avanzando Estamos muy satisfechos de los logros alcanzados hasta el momento Lo único que podemos decir es gracias Gracias a las fuerzas armadas y policiales por haber hecho este trabajo Gracias al cuerpo de guardaparques Que ha tratado siempre y de la mejor manera de defender nuestro patrimonio natural Que fue invadido, que fue dañado en la reserva Y que gracias al apoyo de la Marina y la policía En los últimos dos años y medio se ha recuperado Aquí hemos venido para buscar un desarrollo sostenible en Madre de Dios Un desarrollo que Madre de Dios merece Más aún en una región que es la joya de la biodiversidad Con unas riquezas que todavía no conocemos totalmente Con frutos amazónicos que nos pueden realmente asombrar Tenemos mucho por explorar en nuestra Amazonía Y eso, eso lo puede lidiar Madre de Dios Botes de fiebre de vidrio Con materiales, motores de cola baja O si no, los tipos pequeños, señor ministro Es que nuestra visita nos ha permitido ya determinar Que en el próximo mes podamos ya iniciar intervenciones concretas Con las comunidades de La Pampa Justamente para fortalecer las capacidades productivas que puedan tener No solo de minería pueden vivir y menos si es minería ilegal que tenemos que erradicarla Pero tenemos que enseñar a las comunidades que tienen otra oportunidad de negocio Que también pueden desarrollar otras capacidades Es un hito histórico Porque es la primera vez que las Fuerzas Armadas y la policía Conjuntamente con la Fiscalía Hacemos un trabajo de esta naturaleza Por supuesto, no hemos tenido todas las capacidades en su momento Pero ahora las estamos mejorando poco a poco Hemos venido a quedarnos el tiempo que sea necesario